¡Suscríbete y activa notificaciones! Yo me encargo Venga, vengase también, por favor, Mari, vengase Venga, Oscarito, vamos El chico se ha desaparecido Mira, al final se va a ganar un poñetazo Así, pa, en la boca, eh ¿Cómo le vas a dar? Va rápido, Oscarito Nervio, quiero que pongan nervio Esta es su cara, tiene que ser así Yo le da así con la otra, tiene que ser así A ver, ¿tú cómo le darías, Oscarito? Te lo voy a enseñar, ¿tú cómo le darías? A ver, a ver No, si no, pero no Vamos a ir a por las chicas ¿Vale? Vamos a ir a hablar con ellas A ver por qué chaval este está puesto tan nervioso conmigo ¿Vas a preguntarle quién es? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Venimos a hablar con ellas Sí, hola Yo voy a preguntar un par de cosas a vosotras dos Sí, un par, ¿no? ¿Por qué ese chico me ha venido a medio... ¿Qué chico? El de rojo, Mario Borja Julián ¿Por qué ha venido ahí tan agresivo? Está muy nervioso ese chico Cuéntaselo, cuéntaselo Cuenta, ¿por qué? Es mi ex Ah, ¿qué es tu ex novio? Y se ha podido poner celoso porque me he sentado a tu lado, ¿no? Puede ser, es muy celoso, es muy celoso ¿Pero qué va a ser tan celoso? Estamos hablando a Jesús Me he podido escapar del jefe de estudios Está saliendo, está saliendo loco Ya sabe que... ese tío sabe que no soy profesor Se está dando cuenta Es que eres tonto Tú eres tonto Tranquilo, tranquilo Que nadie sabe nada No saben ni que no somos alumnos sin que tú no eres profesor Cálmate ¿Todo bien? Ah, ¿tú eres un nuevo profesor? Sí Perdón, de filosofía matemática Mira, mira qué guapos los dos juntos Con la profesora ahí Yo eso de lo que sea, hombre Yo lo entiendo de este instituto La profesora está un poco loca, la inglés está un poco loca, ojo Es la profesora favorita, a ver, que es sencilla, eh Ah, la inglés no está mi favorita Vale, vale Bueno, nada, yo simplemente Te quería proponer A ti, a ti, ¿no? No, pero te lo propongo yo No, a ver, tampoco es que no me guste ni nada Pero me he fijado en ella Shhh, que me estoy declarando, Oscarito ¿Tú me has aprendido? Perdón Yo no tengo vergüenza delante de mis amigos Te quería proponer así algo como una cita, ¿entiendes? Una cita A ver, te he visto, tampoco me has gustado Sin más, me has dado, ¿cómo se dice? Curiosidad, pero tampoco me ha gustado La curiosidad mató al gato, eh, Exi Entonces, ir a tomar algo fuera de clase Porque yo aunque sea de intercambio Bueno, mira, ¿sabes qué? No soy de intercambio, es falso Me he colado, me he colado Nos hemos colado los dos Bueno, y el profesor, que es falso No, ya, no entendía nada Pues nos hemos colado al instituto ¿Sois alumnos de verdad? No No soy de intercambio Y teníamos 21 años ¿Y qué hacéis aquí? ¿Por qué? Eh, hacemos vídeos Y hemos dicho, nos colamos en un instituto Y ya está, ¿no? Sí, pero entonces Yo sé que nos van a echar dentro de poco Y te vengo a proponer eso Que si me echan o no Que vayamos a tomar algo ¿Y tú crees que te la voy a dar? ¿Sí? ¿O quieres algo de cambio? Obviamente ¿Cómo que quieres algo de cambio? ¿Qué dices? ¿Qué quieres a cambio? ¿Cómo se te dan los exámenes? ¿Cómo se te da robar? ¿Cómo se te da esas cosas? ¿Robar? A ver, robar, robar A ver, robar, robar A ver, robar, pero eso es muy bien ¡Oh, oh, oh! Exipoeta ¿Y robar exámenes? ¡Oh! Mira, vamos a hacer una cosa Si me consigues el examen de mañana Te doy la cita Vamos a hablar, Exi Exi, vamos a hablar Chicos, la ciudadela del team ya está lista Si queréis una como ella es la premium Y solo se van a vender 50 Tenéis que ir al segundo link de descripción y comprarla Que es super guay Mirad Así que ya sabéis Si queréis una como esta ir al segundo link Comprarla Solo hay 50 Y es vuestros regalos de navidad Así que esperéis sean vuestros padres Que me compren rápido Porque se agotan en nada ¡Vamos! Hay que hacer un plan Ven, ven, ven ¿Qué hacemos? Si me robo el examen Me da una cita Pero yo tengo cita o no tengo cita Que no lo entiendo Cita doble ¿Tú con qué quieres cita? Ah, con la otra Cita doble Después lo barajamos Si tengo que robar un examen Cita doble Después Tú me acompañas, lo robo yo ¿Vale? Yo me he echado las culpas ¿Qué le digo? ¿Que eso o que no? Que si o no Pero si nos expulsan ¿De cuál? Nos somos alumnos de aquí Ay, perdón Bueno ¿Qué habéis pensado? Aceptamos Nos vemos en clase Oscarito Vamos a buscar a Jesús Vamos a buscarlo Que os vamos a clase Vamos, vamos, vamos Te gusta la chica, tío Te has traído aquí poca vez Que no te traiga aquí por la chica Que la chica es mola, sí Pero que no te traiga aquí por la chica, tío Iván, ¿qué está en el proyecto? Tenéis que estar en clase Adiós A ver Buenas La atención que queréis hacer tú Como os he dicho Porque os estáis cortando fatal esta mañana Jolín A ver si puede ser Aquí lo tenéis A ver qué le explicáis a él Buenos días Eh... Soy el profesor de filosofía Es que yo soy nueva, pero ya Soy el profesor de filosofía Y soy nuevo Aquí, en este instituto Nuevo Que usted entiende, ¿no? Lo que yo hablo Es que en Chicago entiendo mal mi lengua de España Pero más o menos aclaramos Sí Sí, yo soy de Chicago Pero que no he hablado bien demasiado español Pero usted Creo que comprende bien que hable, ¿no? No ¿Inglés? ¿Habrá inglés? Talítate Te voy a checker tomorrow I came from No, ok Eh... Of course, jesus Ostras Hola, hola Hola, hola Estaba con la profesora María Ángeles No, sí, pero estos chicos siguen despistados Nos hemos perdido otra vez Vale, estás con lo del reportaje Of course, of course Yes Vale, bueno Veo que estáis ahora en la clase de aplicaciones web Vale, bueno pues Es una clase importante Vosotros a lo mejor en imagen y sonido no la tenéis Pero no me está gustando esto Me toca ahora darles clases Yo les doy clases de aplicaciones web Pero... Me siento que no se ha venido ahora Sí, sí, sí Gracias por... Gracias por... Bueno, estás sin a otro lado Sentado Vos te sienten, sentado Eh... Sentado Que tú no pintas aquí Que tú no... Que sí, que nos quedamos Yo no tienes credibilidad ¿Qué pinta un profesor aquí? Ya soy el profesor Me han metido el profesor Bueno, bueno... Encantado, eh Es usted que viste bien usted bien la ropa que tiene Sí, usted tampoco viste Chicos Bueno, vamos Las risas no ¿De acuerdo? Yo sé que estáis nerviosos porque ha venido gente de intercambio Sentido He llegado He llegado Encima de tu edad Venga Eh... Señor jefe de estudio Se quiere quedar, Jesús Claro Se quiere quedar en mi clase y ver como de clases Tiene que ser muy interesante poder observar una clase de usted Para mí es aprender todo el día Iván, Óscar ¿Puedo sentar al lado de la chica de Rizos? ¿La chica de Rizos? ¿La hermana de Borja Mari? ¿La hermana de quién? De Borja Mari De mi hermana, tío Borja, 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 tranquilo No, no, no Aquí al lado mío Al del primero Al lado mío ¿Se me quiere pegar una paliza? Que tenga que pegar yo ¿Qué dices tú? Come, come, come We are friends, ok Dime la primera fila Y Óscarito también Óscar Te digo una cosa Si juntas a un gato y un ratón Te quedas sin ratón ¡Me estaba oscilando! Te lo digo Tienes hermanos mellizos en clase Dos hermanos hermanos Es curioso, ¿no? Me parece una situación curiosa en una clase Sí, sí, profesor Jesús Bueno, eh... Presento Ellos son los estudiantes de intercambio Del programa Erasmus Ya sabéis que aquí hacemos muchas cosas innovadoras Y tenemos el Erasmus En este caso con Holanda Yo no estaba informado Tengo que consultarlo Creo que lo lleva alguien del departamento Pero... Yo como llevo el tema de prácticas FP Dual Solo con eso ya no tengo más cosas en la cabeza Entonces... Ellos vienen de Erasmus Los tratamos bien, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar con el tema de aplicaciones web Porque quiero que el profesor Jesús... Sí, Iván ¿Qué hace el profesor de música allí? ¿De música? ¿No era de filosofía? Eso, de filosofía Sí, filosofía de... Pero vengo de una historia que en España no se entiende bien Philosophy of Music Que es una filosofía... Pero no eres español, Jesús Jesús no es... Es un nombre español ¿De dónde eres, Jesús? Claro, es Jesús en España Es Jesus en Chicago Yo, Jesús... Trabajé en Estados Unidos Tres años ¿Ah, sí? ¿De qué universidad estudiaste? En una universidad que es... Es fabuloso poder estar ahí Pasar unos años con la gente Sí, sí, pero... ¿Qué nombre? ¿Cómo se llama? El nombre ese... No es nunca lo importante Usted sabe... Bueno, por lo menos de qué ciudad ¿Cómo que el nombre... Chicago, si le digo todo el tiempo Chicago, Oscar, Chicago Ah, Chicago Vale, vale Usted no es Chicago No, yo estuve en Texas Ah, entonces usted no conoce nada Porque el sur y norte en Estados Unidos Nada que ver... Diferente Y muchas peleas entre nosotros ¿Hay peleas? Sí No He dicho pelea... Es que mi español es bueno Pelea... Pelea... Es como... No, no... Si quieres... Podemos hablar en inglés Porque, uh... Yo no puedo... No puedo... No puedo... No puedo... ¿Se encuentra bien, Jesús? Es que... Pero mire, mire, mire Yo tengo que seguir con la clase Si... Si se encuentra mal o algo Se va al baño o... Pero... No le entiendo nada En inglés Sí, sí, pero... Es que... ¿Usted dónde ha aprendido inglés? Yo cuando... Estudié en la... Universidad Española que... En la Universidad de Castilla-La Mancha Guas... Guas yo... Ourname... Sí, ya entiendo... Ah, claro, yo sé el nombre de mi universidad Esto me está dando muy mala espina, Jesús, de verdad Yo voy a llamar al director y comprobarlo Voy al baño, voy al baño Voy al baño Ahora es... En cinco minutos estamos aquí No, 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 no se vayas Voy al baño Que no se vayas Que se quede aquí Cinco minutos Delegado... Ahora es... ¿Lo habéis visto, no? Este tío... Este tío no... Yo creo que no es profesor Sí, sí... Delegado, te quedas al carro Vuelvo enseguida Que no se mueva nadie, eh Esto es serio ¡Jarito, vamos! ¡Eh! ¿Sabes qué es? A mi hermana no te acerques, eh A mi hermana no te acerques ¿Quiere a tu hermana? ¿Ella no? ¿Pero por qué me vacilas, tío? A tu hermana... Y a tu novia ¡Tío, te voy a matar tanto! ¡Te voy a matar! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa, hombre? ¿Te lo has visto... ¿Te lo has visto de verdad, Jarito? ¿Qué es su hermana? ¿Qué es Exi? Que... Que tú también la has dicho... Escúchame, pero hay que... Hay que saber quién manda aquí Claro, pues... Claro que es chile Exi Pero... 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 Que corre mucho, que es atleta Me duele las piernas porque hice un partido de equipo Ayer y el otro día Y... Me he cansado, Jarito Pero nada, vamos a intentar buscar a Jesús Vamos a intentar encontrarlo Y en cuanto lo encontremos, sigamos grabando, ¿vale? Chao Chicos, llegamos a encontrar a Jesús O sea, como 15 minutos Creo que se ha ido Creo que es ahora a fuga No me responde los whatsapps No me dice nada ¿Te imaginas que lo han cogido? Es que lo han pillado Lo han pillado Porque le ha empezado a hacer preguntas De profesores De no sé qué De universidades Se han liado la pelota a la cabeza ¿Entiendes? Eso se pone muy nervioso rápido Es que no sé No sé dónde más ya lo podemos buscar Además, la clase se ha terminado Y se ha ido todo el mundo a su casa O se ha ido, no sé Porque ya no hay nadie ¿Entiendes? Ah, claro, cambio de clase Claro Ahora hay cambio de clase Ahora están todos cada uno En un sitio con una clase ¿Entiendes? Está en la biblioteca lo loco ¿Tú crees? ¡Anda! ¡Anda! ¡Hola! Hola ¿Se habéis pegado? ¿Eh? ¿Se habéis perdido? Perdido, no Lo estamos buscando ¿A nosotras? Sí ¿Qué son? No sé Porque se nos ha quedado algo pendiente, creo ¿No estabas buscando a la hermana de Borja? No Si, la hermana de Borja tiene 10 años ¿Qué pedo? Eso lo hago para enfadarlo a él ¿Para enfadarlo a él? Claro ¿Y por qué lo quieres enfadar? Porque... Está muy tenso Se pone muy tonta conmigo ¿Y qué hacéis solas aquí? Porque teníamos una hora libre ¿Y solo vosotras o toda la clase? Toda la clase Pero los demás están fuera Pero os gusta leer Claro Es para una clase Están buenas notas Buenas notas Y después le piden los exámenes Exacto ¿Nosotras? ¿Ya has pedido el examen a cambio de la cita? Pero necesitamos un 10 Claro Pero... Pero... ¿Quién se creen? ¿Y el examen de dónde lo robo? ¿Dónde lo cojo? ¿Tú sabrás? ¿No te puedo decir cómo tienes que hacer las cosas? ¿Pero cómo voy a saber de dónde robo el examen para ti? Ni siquiera soy de aquí Aprende Yo te he explicado Nos hemos colado en este instituto No somos de intercambio Ni el nerd ni yo ¿Entiendes? Somos los dos Pero espera ¿Tú eres nerd de verdad? Sí Yo soy oscarito O sea, el nerd es nerd Es friki ¿Vale? Es así Pero... Nos hemos colado Y él está actuando que es holandés Porque no es holandés Ni es intercambio Claro Entonces... No sabemos ni en dónde está la sala de estudios Ni en dónde está el espacio del director Ni en dónde está nada Han descubierto al profesor Que era Jesús Que lo han pillado ¿Ya lo has visto? ¿El de los pelos así que estaba haciendo tonto? Sí, sí, sí Para no verlo Pues ese ya lo han pillado Ah, claro Claro, se va y lo ha pillado Y se ha ido corriendo Y no lo encontramos Y se va a ser muy majo, eh Lo de la sala de estudios Esto lo decimos nosotras ¿Dónde está? Ah, mira, me dicen dónde está Yo me tengo que colar así Robar el examen Sí, porque no tenemos una imagen No... A ver... Las niñas buenas Tienen una falsa imagen Porque son así ¿No está? Copian pero luego dan la cara de que son buenas ¿Quién quiere la cita? ¿Tú o yo? Yo ¿Y quién se la tienen que ganar? Vosotras, hombre, tú Hombre, a ver Tú has visto Estás hablando con un youtuber de éxito Yo no lo conocía ¿Eh? Yo no te conocía El tema es ese El tema es que Quien tiene que currarse aquí las cosas para tener la cita eres tú ¿Yo por qué? Me has pedido tú la cita a mí Bueno, pero no importa Yo te lo he pedido para que tú veas que tengo interés Pero tú tienes la que se tiene que esforzar para conseguirla No Hombre, a ver Yo ya te he dicho lo que tienes que hacer Si me consigues el examen tienes la cita No es tan difícil Pero a ver Camila, ¿tú qué piensas? Porque... Yo pienso que tiene que conseguir Tiene el examen Pero... ¿Hora de descanso? ¿Hora de descanso? ¿Hora de descanso? Bueno, no pasa nada Luego hablamos Estoy muy cabreado porque estáis como hemos castigado Venga, chicos Os sentáis allí al fondo En silencio Sacáis la tarea que os he mandado Y ahora vuelvo a ver cómo la tenéis Pero en silencio, ¿eh? A mi contra de abajo Dime, Iman Jesús Estoy buscándolo Es que estoy buscándolo Yo no sé qué pasa Que desde que habéis llegado Esto está siendo una locura de día Por Jesus Yo no me río, ¿eh? No, no, no Jesús ha pasado Ahora ya parece que con Borja Maris No estáis ahí teniendo lío Pero lo de Jesús Yo me he quedado Si Borja Maris me ha persiguió por el pasillo Que me iba a matar Si Borja Maris no está muy bien Lo digo yo Tú lo conoces, ¿verdad? Lo conozco, lo conozco bien Su ex novia te lo está diciendo Claro que lo conozco Su ex novia te lo está diciendo No está bien, no está fuerte No está bien No está bien Bueno, Genesis, yo confío en ti Confío en ti Confío en ti Echarle un ojo a los castigados, ¿de acuerdo? Vale Y que... Ni que despeguen en los labios Si despeguen en los labios me vas a buscar Que escribas tu fatura Una pregunta ¿Dónde está la sala de estudios? Ahí donde se guardan las fichas Y todo esto Y los exámenes ¿Por qué quieres saber eso? Porque me ha llamado antes María La de matemáticas era, ¿verdad? Sí Y me ha dicho que le pueda entregar el examen corregido Para la clase anterior No tiene sentido Sí, yo lo he escuchado, eh Estaba adelante Me ha dicho, coge... Camila, eh Son buenas chicas ellas Y como soy el nuevo Good girls Tengo que irme, tengo que ir ¿Pero para dónde está? ¿Qué dirección? Arriba, vamos Buena, buena Casi me pillas No, 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 Iván No me está gustando el ritmo que lleva esto Casi me pillas Félixi, por favor Yo los vigilo, tranquilo Por favor Quédate tranquilo Pa, no entiendo nada No entiendo nada Es que es muy listo, muy listo Pero ahora te lo enseñamos Que es muy listo Que es muy listo Luego nos enteramos Luego nos enteramos Pero si nos hemos colado dos personas Estamos implicados Que tenemos... A ver, te ha pillado Ahora te enseñamos la sala y ya está Ah, que sabéis dónde está la sala Claro, te lo hemos dicho Bien Pero, pero... Pero no decías que no la tenemos que currar Ya, pero bueno, viendo el panorama Entonces, directamente podríamos ir ya... Si lo difícil lo tenéis que hacer vosotros A la sala Claro, porque tenéis que encontrar el momento donde no haya profesores Pero Exi, que nos van a expulsar Si no es de aquí A expulsar Yo no sé cuánto más tardan en echarnos de aquí, de este instituto Pero es que es muy grave que el tío hable con el director Y le diga, hay dos niños que están por ahí saltando haciendo... Ya, ya, no sé Porque aún no salimos en las fichas, en la... ¿Cómo se dice? En la lista Se supone que eso tarda La matricula Eso tarda un poco Pues nada Enseñanos eso y vamos a... vamos a conseguirlo Vamos Vamos al palito Qué grande, muy pequeña va a ser un instituto, eh Sí, no me gusta Mucho, vámonos ya que no nos merecemos el activo ¿De dónde vais? Chicos ¡Vamos, vamos! ¡Sebas! Vamos a decir, yo me voy a almorzar Que te mando ¡Uff! El falso... El falso castigo, entonces ¿Pero han vacilado aquí a Sebas? A... Estoy como... Como en querido, o sea, no entiendo nada Pero... Estaban a tu cargo Estaban a tu cargo, ¿ves? Estaban a tu cargo, o sea... La culpa es suya La culpa no es mía, pero... Te va a castigar a ti porque estaba a tu cargo Bueno, pues que sepáis que voy a meter a todos en mi castigo ¿Por qué? Yo soy el nuevo y no entiendo nada Lo siento I am the new I'm not from here, I'm from Holland Yeah, of course No abre la puerta ¿Cómo haces para valer el examen? Vamos ahora Pero hay gente ahora afuera Hay mucha gente ¿Yo quedo a esperaría o no? Sí, a ver Cuando pases a esperar a que pasen todos a clave No grabes la puerta No, pero grabales a ella, no la puerta ¿Grabarse a nosotras? No ten de cerca, no ten de cerca ¿Vais a grabar todo lo que hacéis para el intercambio? ¿Todo? Todo Y un momento, aquí se está hablando mucho de mi y de ella Pero poco se habla de ella y de Oscarito ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa contigo? Te llevas braques, te llevas gafas ¿Todo se relaciona o no? ¿Qué pasa chico? A ver que ella es muy guapa pero que no se Pero, pero bueno, aquí cuantos fuegos hay ¿Qué vas, excuse me? No, no, no Your partnerships go out Perdona Genesi, no, no Perdóname, pero es que se me han escapado Pero, pero, pero ¿Los castigaos? Yes, yes, they go out like a cat Se han ido Like a cat Han dicho que no te tienen respeto y que Iván No me conoces, eh Yo te informo de lo que han dicho No era un castigo mío Era otro castigo Pero yo los tenía que traer aquí ¿O crees que los jefes de estudio siempre hacemos lo que queremos hacer? A veces tenemos que ser duros Para que de verdad aprendáis algunas lecciones Yo comprendo las hormonas Sí, sí, sí Pero esto, aunque sea injusto el castigo y yo lo piense o no lo piense Esto no está bien De todas formas voy a llamar a vuestro instituto Voy a preguntar por vuestro expediente Porque me parece muy raro que estéis en todas hoy En todas, ¿cuántas veces os he visto hoy? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Os he visto más que a mi hijo? Sí, este es el número de... Por favor De mi... Sí ¿En qué clase vais a estar ahora? ¿En qué clase tenéis ahora Genesi? Matemáticas Vale, pues... Ahora en el aula... Inglés eso, inglés, perdón ¿En el aula 20? ¿En el 20? ¿En el aula 20? 20, 20 Vale, me paso en 5 minutos Y para clase, ¿vale? Venga, ir para clase Yo voy a solucionar... Apagar las luces de la biblioteca Decir a los cosas que se cierran Porque sé que estaban a mi cargo y se me han escapado Perdóname Yo te perdono Genesi Sé que no lo haces a mala Pero... Si vuelve a pasar... ¿Ves a buscarme? ¿Vale? Vale Esto no lo pongáis en el proyecto ese que estáis haciendo No, no Que os veo siempre con la cámara Esto... Sí, sí Esto el proyecto no Esto el proyecto no, por favor Venga Tu, 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 tu Fuera, hombre Pobrecillo A mí también me cae bien A mí también me cae bien, chicos Poner todos en comentarios si es que hay video no se va Sí, así es el mejor A ver, hacemos una cosa Vamos a intentar robar el examen Enseñarnos donde está Y vamos a intentar hacerlo, ¿vale? Vale, vamos No está abierto No está abierto No está abierto, cabrón Que no nos han visto No nos han visto ¿Cuál será la ciudad? A ver, los exámenes, chicos Vamos a robar exámenes De... A ver, el profesor Espera, que me pongo cómodo ¿Cómo se llama? Sebas 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 El Si queréis que mañana suba la continuación del vídeo De todo lo que vaya pasando Tenemos que llegar a 50.000 likes en menos de 12 horas Y todo el mundo tiene que suscribir Así que suscríbete, deja tu like y mañana lo vais a ver Chao